Bienvenidas y bienvenidos al MOOC sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor del INTERF. En esta primera unidad vamos a hablar de qué es emprender y qué nos referimos cuando hablamos de emprendimiento y cuál es su papel en la educación. Queremos comprender en qué consiste esta competencia y qué conocimientos, habilidades y actitudes la componen. La educación es la clave para la formación de personas activas, con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras que quieren participar en la sociedad, porque a través de la educación se pueden desarrollar las cualidades emprendedoras que posibilitan lidiar y contribuir en los cambios sociales, culturales y económicos. Los docentes sois figuras claves en la adquisición de estas competencias y queremos hablar también de vuestro papel. Vosotros mismos debéis convertiros en emprendedores para que vuestros alumnos os vean también como un ejemplo. Y eso es precisamente lo que pretendemos con este MOOC. Los objetivos principales que perseguimos en esta primera unidad son los siguientes. Entender qué es emprender. No se trata de enseñar a crear negocios. El emprendimiento también busca generar utilidad y bienestar social. Y adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes de la competencia emprendedora. Si descomponemos el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, en pequeñas partes nos será más fácil manejarla a la hora de trabajar. Podéis seguirnos y compartir vuestras ideas en las redes sociales a través del hashtag emprendo MOOC. Además tendremos un grupo en Facebook y un grupo en Procomún, un espacio de Ducalab en el que podremos compartir contenidos y experiencias.